La Autoridad Municipal, Comisión de Festejos y Pueblo en General de Santa María Alotepec Mije, te invita a la tradicional fiesta grande en honor a Jesús de Nazaret, Señor de Alotepec. Fiesta Grande 2018 Música Mije Comenzamos el 1 de mayo, 5 de la mañana, misa, procesión y culminación del novenario. A las 6, convite tradicional amenizado por la banda filarmónica local. A las 11, ofrenda musical al Señor de Alotepec por la banda municipal. 3 de la tarde, recibimiento y bienvenida a las bandas filarmónicas visitantes. A las 8, concentración de las bandas participantes en la explanada municipal y misa de calenda. Más tarde, a bailar los mejores zones, arabes y más con la tradicional calenda. Amenizan todas las bandas participantes. 2 de mayo, 8 de la mañana, Santa Misa, 8 y media. Inscripción y junta previa del torneo de básquetbol sub-20, libre femenil, fútbol, carrera de bicicletas, jaripeo ranchero, jaripeo agrafa, jaripeo alazo, carrera de caballos, categoría A y B. 10 y media, desfile e inauguración de los eventos deportivos. A la 1, la plaza nazareno se engrandece con el primer jaripeo torneo a pierna suelta. A las 5, misa de vísperas, 8 de la noche. Más zones y más arabes con las bandas filarmónicas para la quema del tradicional castillo y juegos artificiales. A las 9, primer gran bailazo de fiesta anual en la fiesta tradicional. Y un saludo para los amigos de Alotepec, Mijer, Oaxaca. ¡Sóla, compadre! ¡Con mucho cariño! 3 de mayo, 4 de la mañana. Quema de cuetes y replique de campanas al señor de Alotepec. A las 5, tradicionales mañanitas al señor de Alotepec por todas las bandas filarmónicas participantes. A las 8, continuación de las actividades deportivas. A las 9, procesión y misa mayor con la participación de las bandas filarmónicas. Al mediodía, concierto musical de la banda monumental, integrada por todos los filarmónicos participantes. Posteriormente, presentación del grupo de danza Ethan Shonen. A la 1, nos vemos en la pista Santa María, en la tradicional carrera de caballos, categorías A y B. 4 de la tarde, nuevamente nos vemos en la plaza Nazareno con el Jaripeo Profesional, patrocinado por la familia Antonio Maximiano. Además, gran torneo Agrafa. 5 de la tarde, Santa Misa. En la noche, quema de fuegos artificiales en la explanada municipal. Amenizan las bandas filarmónicas participantes. 9 de la noche, segundo gran bailazo de fiesta anual. ¡Cantar a mi compañero Nardo! ¡Cantar a mi compañero Nardo! A las 10, concierto de las bandas filarmónicas participantes en la explanada municipal. 2 de la tarde, último Jaripeo en la plaza Nazareno. Torneo Alazo. 5 de la tarde, Santa Misa. 7 de la noche, premiación y clausura de los eventos deportivos. 9 de la noche, a mover el bote en el tercer y último baile de fiesta anual. 5 de mayo, 10 de la mañana. Misa de Acción de Gracias. Acompañan las bandas filarmónicas. 5 de la tarde, programa de despedida a las bandas filarmónicas visitantes. Premios. Carrera de caballos. Categoría A. Se premiarán los tres primeros lugares. 9000, 8000 y 7000. Categoría B. Se premiarán los tres primeros lugares. 7000, 6000 y una yegua. Carrera de bicicletas. Se premiarán los tres primeros lugares. 4000, 3000 y 2000 pesos. Básquetbol varonil sub-20. Se premiarán a los tres primeros lugares. 8000, 7000 y 6000 pesos. Básquetbol femenil libre. Se premiarán los tres primeros lugares. 8000, 7000 y 6000 pesos. Fútbol. Se premiarán a los tres primeros lugares. 12000, 10000 y 8000 pesos. Jaripeo a pierna suelta. Se premiarán a los cinco primeros lugares. 5000, 4000, 3000, 2000 y 1000 pesos. Jaripeo a lazo. Se premiarán a los cinco primeros lugares. 8000, 5000, 4000, 3000 y 2000 pesos. Jaripeo a grapa. Se premiarán a los cinco primeros lugares. Siete mil, seis mil, cinco mil, cuatro mil y tres mil pesos El señor de Alotep Que todos los peregrinos con amor vienen a ver Cartelera musical Y la armónica de San Juan Cochocón Mijes Filarmónica de San Juan Cochocón Mijes Filarmónica de Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes Filarmónica de Santa María Matamoros Filharmónica de Asunción Cacalotepec La armónica de Asunción Cacalotepec Una segunda banda de Asunción Cacaloteper Desde el estado de Tlaxcala, disparo norteño No te preocupes mi amor, es verdad la voy a verte Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también de cuando a ti te juro Yo me moría de dolor a causa de... Grupo La Impresión Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres... Banda Pueblo Mijer Los Cumbiamberos de Costa Azul Los Cumbiamberos de Costa Azul Claudio Luján Allá en San Pedro el Alto Es parte de los Cumbiamberos de Costa Azul ¡Aquí chuchuchuy! Los Cumbiamberos de Costa Azul Banda Corona Azul Y que suene Oaxaca Los Cumbiamberos de Costa Azul 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 Que Juan mató a un sotero Que fue el padre de María Novena, nació en el potrero Para lograr lo que... Directamente de Acapulco, Guerrero El Internacional Mar Azul Anda, la conquistadora de México Anda, la conquistadora de México Yo miré una cosa verde A medio de la sábana Yo miré una cosa verde A medio de una sábana Yo quería que era sacate Y era una maldita iguana Para disfrutar de las mejores chilenas Grupo Tronador Y esto va para toda la Sierra Dije Ya vamos de nueva cuenta Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Los Tigros de la Descendencia Hernández Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo... ¡Suscríbete al canal!